¿Qué tal mi gente? Bueno, mirad con qué mejor compañía en Sevilla con este fresquito que tenemos estas luces de Navidad y qué mejor ambiente tampoco quiero sacar mucho porque ya sabéis que vamos a respetar nos hemos arrinconado aquí un poquito para comentaros un poquito el brutal escándalo bueno, antes de nada agradeceros como estamos creciendo en el canal 68.100, 24.000 y pico en el secundario a por la placa, a por la placa ahora mismo todo el mundo que esté viendo este vídeo inmediatísimamente, obligatoriamente para no perderse lo que viene estos días que viene una cosa brutal que no podéis perder no os podemos decir nada todavía pero inmediatamente suscribiros pulsar el botón de suscribirse y ya de camino también el like que es gratis tampoco os estamos pidiendo nada que valga dinero termino con el tema de los canales 2.000 suscriptores acabamos de alcanzar en el canal Info Influencer todo lo que quieras saber de la isla de las tentaciones de Influencer también en meta alguna cosa porque al final lo son, Rocio Flores de vez en cuando salga alguna cosita de ella porque es Influencer de Gloria Camila de Marta Riesco iré metiendo ahí porque al final ahí lo tenéis lo tenéis en comunidad al lado de comunidad canales, ¿vale? y bueno Javi también comentar un poquito lo que vas a tener mañana en tu canal y empezamos con el tema mañana estaremos los dos en directo en Telesalseo con un invitado que no vamos a dar el nombre todavía lo damos en el siguiente vídeo ¿vale? así que suscribiros y dadle a like para enteraros del invitado de mañana nos va a estar dando exclusivas de Raquel Mosquera exclusivas de Raquel Mosquera este invitado ha estado con Raquel Mosquera y nos trae algo ¿vale? pueden ser audios pueden ser cintas pueden ser fotos ya veremos ¿vale? pero es que mientras que estamos en el programa va a tener lugar mañana un evento en Madrid lleno de personajes de los que siempre hablamos en nuestros canales se van a encontrar cara a cara varios personajes que no se llevan bien ¿vale? por ejemplo Marta Riesco con el maestro Joao ¿vale? Marta Riesco el maestro Joao pero se van fatal Marta Riesco mañana va a encontrarse cara a cara con el maestro Joao o sea el maestro Joao que se mete con Antonio David que le dice el maltratador se va a encontrar y con Marta se mete con los ojos de Marta se mete con los dientes el traje de la red le dijo el otro día o sea mañana los dos se van a encontrar puede que podamos gastar el momento en directo porque vamos a tener a Marina Esnal con nosotros en directo conectando así que mañana no os podéis perder el programa que vamos a tener que va a tener reportera en tu canal vamos a tener vamos a tener bueno reportera no reporteraza reporteraza no a ver reportera no reporteraza que puede que veamos y conectemos con otra reporteraza que será Marta si nos quiere saludar que a lo mejor nos quiere saludar a lo mejor no ya veremos ya veremos no podéis perder es la primera vez que vamos a intentar hacer conexiones en directo con el exterior así que tenéis que apoyarnos ¿vale? poneros la alarma mañana y no os perdáis el programa y bueno empezamos a comentar un temita que bueno las redes sociales están que arden yo sinceramente se lo estaba comentando a Javi ya casi casi empiezo a pensar que incluso sea maquinado y que sea queriendo porque como están tan reventados con una audiencia lo veo una cagada demasiado grande para que sea preparada yo creo que una cagada es demasiado grande es que es confirmar me lo espero de ellos todo es brutal es confirmar lo que le estamos criticando o sea llevamos un año criticando a la María Patiño que no tiene opinión propia que su opinión está dictada y manejada por sus jefes porque ella en realidad tiene otro criterio y otra opinión pero ella no puede ser real ella no puede dar su opinión real porque si no la echan de la fábrica de la tele y ayer la pillamos en directo se le coló el audio del pinganillo y David Valdepera palabra palabra por palabra o sea parecía un dictado de niños pequeñitos pero palabra por palabra palabra por palabra ella se paraba como para darle un poco más de interés pero realmente era y lo mismo que decía el pinganillo lo decía María Patiño que vergüenza volvía a darse la espera volvía a repetir lo que había dicho David Valdepera que vergüenza y una cosa que es lo que entendemos una cosa un segundito una cosa es que oye tengan que dictarte algo de un comunicado algo una sentencia algo como un juez una noticia algo que sea palabra por palabra oye no te vas a memorizar no no le vamos a pedir tanto María Patiño la intro de la siguiente noticia del vídeo que vayan a meter exacto pero es que la edición una cosa es instrucciones de qué es lo que van a hacer de la escaleta entra el invitado exacto oye caravanta no se te olvide no se te olvide y otra cosa es lo que estamos hablando que es que es palabra por palabra un escándalo brutal de como ella ella estaba viviendo algo en primera persona que le están dictando yo he visto en primera persona pero si tú estás en Madrid no estás en Palencia David Valdepera le estaba dictando cosas que ella se supone que estaba contando que eran sus sentimientos o sea yo pienso esto yo he dicho esto yo he visto lo otro o sea David Valdepera no es que le estuviera dictando palabra por palabra lo que tenía que decir para darle paso a un vídeo no no le estaba dictando lo que tenía que decir ella que ella había vivido o sea no tienes que vivir ninguna te pillamos ahora te hemos pillado por el pinganillo que eres como un teleñeco como si fueras la rana Gustavo pero de David Valdepera ¿vale? lo bueno es que esto lo llevamos contando hace muchísimo tiempo desde aquella bueno a ver un poco sí desde aquel chiquetazo un poco tampoco ustedes no me vayan a decir lo que yo tengo que opinar porque yo tengo mi opinión y no sé qué al día siguiente boom María Patiño María Patiño ahí es que claro hay que ver el documental ya como si el documental fuera un libro que hayos del cielo se ha inventado una conversación con Rocío Jurado por la cara cuando está el momento grabado en la antena 3 María Patiño se inventó una conversación con Rocío Jurado diciendo que tres días antes de que se muriera Rocío Jurado había estado con ella y le había dicho que por favor no hablara mal de Antonio David para que no la pagara con su hija o sea brutal brutal invención brutal invención una persona que ya no puede hablar y no puede justificar o darle veracidad o quitársela o sea estamos acostumbrados a hacerlo en las rocuseries de hablar de personas que ya no están y claro juegan un poco con ese millón de personas millón doscientas mil personas que tienen en Sálvame oye si lo creéis bien y claro bueno esta persona no está aquí para desmentirlo entonces eso de jugar con los muertos no me gusta ni un pelo porque al final no pueden ni confirmar ni desmentir los números están hablando por sí solos ayer no volvieron a llegar ni siquiera al 10% de audiencia mientras que la final de la voz arrasaba o sea la final de la voz ayer además tuvo muchísima promoción y muchísima buena compañía porque también invitaron a un montón de influencers que acudieran a la final para disfrutar de la gala los números hablan por sí mismos y realmente los números no siempre te dan la razón pero sí que es una realidad que llevan un año y medio que no levantan cabeza con casi ningún escándalo fíjate tú que han conseguido remontar un poquito con lo de Alba Carrillo pero más o sí es que se quieren engañar ellos mismos convenciéndose de que Rocío Carrasco es querida o la audiencia quiere verla no nosotros vemos los escándalos pero dejar de poner a Rocío concursante de todo yo no entiendo por qué cada semana va a concursar Rocío Carrasco en esto y la disfrazaron ayer ni más ni menos que de la Marisol Marisol la disfrazaron de Marisol o sea una niña una niña que ya no es niña por supuesto y por supuesto no la eliminarán no la eliminarán nunca aunque la eliminen o no la eliminen no no la van a eliminar que es como el típico cuando metes a tu cuñado a trabajar en la empresa y por cojones tienes que tener un puesto y aunque tu cuñado sea malo aunque sea malo si no valen la escoba lo ponen a limpiar los baños si no valen la barra lo ponen a abrir la puerta pero un puesto por cojones ya porque tienen un compromiso con ella pero hombre disfrazarla de Marisol cuando era una niña angelical o sea no da la misma impresión Rocio Carrasco que Marisol me vais a perdonar yo creo que la semana pasada estaba mejor caracterizada o por lo menos representaba la caída de pelo de Telecinco bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo recordad mañana nos vemos suscribiros y darle like para que os llegue el siguiente que es dentro de nada